24 es divisible por 2, para que un número sea divisible por 2 lo único que debe cumplir es que la última cifra que tiene sea par, en este caso la última cifra de 24 es 4 y 4 si es par porque está por acá, así que si, 24 si es divisible por 2 porque termina en cifra par, pero si en vez del 4 hubiera estado otro número, por ejemplo 7, ahí si no hubiera sido divisible por 2, en este caso si.